Hola yo soy Jessy y hoy probaremos este set de lip gloves de youtuber famosa McKayla por Glam Life Es un set de tres así que voy a estar probando uno a uno ¿Qué es lo que me gusta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, he probado este set de tres glosses y están bellísimos. Muy bella colección.